Ponte ready, prepárate, bota la vista de lo que pasa en la vida Lo que vas a ver, solo quédate pa' disfrutar Ponte ready pa' la vista, para toda la noche y la sonrisa Y antes que venga el bye, suscríbete y ponle like Buenas tardes, buenas tardes Vamos saliendo porque Bebo tiene cita en el dentista otra vez Estamos tarde, no estamos tarde, vamos a ir Vamos a apagar las luces y nos vamos O le van a sacar un cordal a Bebo Ya le fueron unas caries que tenía y hoy le toca hacer eso Voy a apagar y nos vamos Ok, let's go, nos vamos, nos vamos No, let's go Bebo está ready, let's go Wow Ow No, se supone que me diga daddy Oh, no, 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 no No, 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 no Vamos a estar mal ronado Vamos saliendo, mira Te sintió, paraини por eso, ahora 거�estos Sí Malo te dijo joven, es que tú sabes Mira, ayúdame esto bebé Traeme un agua, porque no me va a beber la medicina Me la voy a llevar Ok Vamos a ver, bebé Bien Mm-hmm, mm-hmm Looking good Lookin' good Vamos games Ponla al alma Voy a traerme unas pastillas de la presión Mira, ayúdame a esto bebé, tráeme una agua porque no me he bebido a medicina, me la voy a llevar ¿Vamos a llevar? ¿Bien? ¿Estás bien? Estás bien Vamos a ir Pon la alarma Voy a traerme las pastillas de la presión Porque hace como tres días que me tenía un dolor de cabeza tan fuerte y tan fuerte Entonces por la noche cuando le dije a Debbie, vamos a acostarnos que me siento mal ya Tenía sangre en el ojo todavía, no se me nota Ya se me está yendo, se me hizo un... Se me explotaron las venas de los ojos y todo Baby, ábreme la puerta baby que no puedo Oh, espérate, espérate Ok, ya, ya, yo lo hice Yo te abro baby, ya Tengo tanta cosa encima Que dice que era siempre, este, poniendo a la alarma y eso ¿Cómo estoy atrás, bebé? Este Solamente le voy a grabar un poquito por... Ay, Dios mío Un pelo en la boca Por Beba Para que se guarde de recuerdo, Beba Pero le han hecho, le han arreglado dos o tres caries que tenía Y... Se ha portado muy valiente Muy valiente Vamos a ver cómo le va hoy con el cordal Se lo van a sacar Me traigo la tableta Para ver el video ahorita Porque vamos a llevar al Beba el dentista Lo traemos para atrás y seguimos a trabajar Hacer dos o tres delivery Y así Seguimos A ver cómo le va a Beba con ese Bebo Vamos a ver si te portas valiente hoy otra vez Solamente uno Hay gente que le sacan los cuatro de cantazo Yo también me los tengo que sacar Pero yo como que me da miedo por la presión alta y eso Me da un poquito de miedo ¿Están nerviosos, Bebe? ¿No? Oh my god Estamos esperando Estamos tarde Llegamos como 15 minutos tarde, ¿verdad? Había tapón por la escuela Debe fue a parquear el carro Debe fue a parquear el carro Lo que vamos a hacer es que ya La tiene bien alta Bebe Demasiado Tú sabes que cuando él tomaba medicamento Se le bajaba mucho la presión Se viene muy alta Se siente bien Bebo Tiene la embarcación demasiado alta Sin todo es mucho Sin todo es mucho para él Ya salimos A mí me dio más dolor que a Bebo Luego, como te decían, no puede hablar Tiene, ¿cómo se llama? La gasa ahí puesta Está llamando a Titillo y le estaba tan asustado Porque le voy a sacar eso Que estaba llamando a Titillo y escribiendo a Titillo y ¿Se contestó? Se lo sacaron muy rapidito ¿Qué? Tire una Tire Tire una picture Se la voy a poner aquí Para que vean el vientre ¿Qué? 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 Debi, bebo, vete Bebo ¿Qué pasa? Debi, me está llamando Escupe, escupe ahí Yo te voy a dar No te vienes aquí al frente, bebo Siguiendo de mami Dale, bebi ¿Quieres cambiarte eso? ¿Quieres cambiarte con la cosa? Está rápido, está en media hora Pero como lo tienen charcado, por eso no me voy a hacerle llena, ¿no? Claro, madre, que aprende eso Oh, guau Límite con la servilleta Que tiene sangre Dale Quédate aquí, cierra la puerta y yo voy a comprar el helado Tira el agua ahí Cierra la puerta, bebo, ¿ok? Pues hay cosa más, me llama, ¿viste? A ver Cierra Aquí estamos Vamos a cogerlo Cierra el helado Viene de ver Va a poner el helado Mira esto Parece como los que nos gustan No necesito nada Como que le voy a llevar Como es decirle algo a los grillos Bebo no va a que cojan de helado Porque si le llevo más que a Bebo, ellos nada más van a... Sí, sí, sí. ¿Te querés la yelita o no? No. ¿Qué es lo que está pasando? No sé qué es esto, nada más. ¿Qué es el de Bebo? ¿Cómo? Este, el de Bebo quiere cookies and cream. Claro. Y para los nenes. ¿Y para los otros? De esos de este, de tres. Sí. Dale. ¿Eso? ¿Está bien? ¿Qué son los de tres colores? Sí. Sí, dale. ¿Y nos vamos? Pero ese fue el Bebo. Esto fue lo que el doctor le dijo. Mira, déjame chequear al lado. No lo chequeen, padre. En casa quedan panes of their hamburgers. Como chicken paces. Pero no hay, ¿verdad? ¿Por qué? No hay chicken paces. No hay chicken paces. De esos pan no hay, pero hay del otro. De hot dog hay. ¿Ya está el día de inspiración? Tiene que tener por ahí, a veces lo ponen. Oh, mayor y si no, está bien. Ahí dijiste que Barbecue Uno por un tiempo, ¿no? Ya. Está bastante seco eso. Lo único que compramos, el helado para Bebo, el helado para los babies, otro. ¿El helado para qué? El helado para ti. Mira, lo Bebo. Mira para ti, completito. Mira, y en casa hay esquimalitos, hacer eso, que es como esos fritos para ayudar también. ¿Cómo te sientes? ¿Volviste a escupirlo? ¿No? ¿Volviste a escupirlo? Ajá. 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 Vengo ahora. ¿Qué pasó? Ajá. 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 Bendito, pobrecito. Ahorita estaba hablando con Titi y yo, y eso es lo que estaba hablando, Bebo. Tira agua, tira agua. Suave, suave, suave que está el pico para allá. Te voy a, también. Cierra. Nos vamos, vamos a ir a casa. Ahorita me da pena. Uy. Aquí vamos. Y compramos, para hacer el chicken party. Algo rapidito. Pasa que los nenes comen. No, pero tú no puedes comer. El chicken party. Tú no puedes. Puro helado, te vas a dejar el helado. Ajá. No pueden. ¿Qué pasó, mami? ¿Y qué? ¡Oh! Bebo, que Bebo no puede comer. ¿Por qué no? Le sacaron el diente. Ah. Y mira, no puede hablar. Nada más hace... Ajá, ajá, ajá. Ajá. Sí, y le compramos helado. Un helado grande completo para él. Y le compramos el de los chiquititos para ustedes. Está bien. Y chicken party para ustedes. Ya mis, vamos para casa ahora. Está bien. Ok, bye bye. Bye bye. Falta la medicina, Bebo. Falta... La motrin. Motrin 500. Voy a escupirme, Bebo. ¿Otra vez? Vebo, dale. Pero ya hace más de media hora. Vamos a ayudar con la compra porque es para ti. Oh, mira, falta. Debe... Falta el pan. Bebo. Ajá. No hable, que no hable. Oh, espérate. Necesito la cartera para poder coger las gasas. ¿Para qué? Las gasas para Bebo. Uy. Mi alma, Bebo. Uy, uy. Uy, uy. Uy, yo me encargo. A ver que te abran. Abre. Santo. Una hora. Una hora. Una hora para... Yoyo. Ay, Dios santo. Una hora para abrir. Uno aquí esperando. Caramba. Hey. Estaba buscando motrin 500. Y la única que se encuentra en motrin 200. Bebo. Ven. A cambiar. Y tú y tu tienes copias acting empiezos. Uuh, Coco哥. Uuick, Coco. Hi, hi, mi amor. TaSH, laocalypse. TaSH, la muy gente. aquí y búscame aquí una bolsita no aquellos que está ya son yo quiero verme o aquello que está ya en la esquina son los piso que hemos ido comprando para cambiar los piscos del cuarto de bebo, de yoyo, están ahí hasta que nos falta comprar un set más para otro cuarto y ya después se ponen bebo ven aquí te voy a enseñar la foto de bebo así todo lo y lo muerde yo no sé para dejarlo para dos veces más dale no tienes ninguno ok métetelo métetelo ahí métetelo, póntelo, me mordiste pero bota ahí se lavar de las manos ya, ya, voy a prepararle con dos hamburgueses a los negros hola Jen ¿estás grabando? sí te voy a enseñar le voy a enseñar a los negros ok, vean la foto de qué tío no mami 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 yo mami 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 Mira esto, es que tiene una caria ahí y todo esto es la muela, todo esto estaba enterrado Mira, mira, te voy a enseñarle a Yoyo ¿No quieres? Yoyo, no quieres Estamos moriendo, te voy a grabar No te voy a grabar, toma, coge el celular y ábrelo Porque, ¿no quieres? No puedo, no puedo Deja ver si puedo ponerlo aquí Hijo mío, hijo mío No, no se puede ver No puedo, no puedo Ahora sí Ahora sí Deja ver si lo puedo poner un poquito para allá Y me ven Que ya está que lo compré Sufrito Oh, mira Y los chicken party ¿Qué es el pan? ¿Yo compré pan? Las medicinas de bebé Nada más puede conseguir De 200 No sé si eso le va a hacer Si eso le va a hacer el efecto El doctor dijo que le llamo Nutril Yo tengo Tirenol Tirenol 600 Eso le puede ayudar, pero No sé si No sé si Si se puede Una botella después Si no Viste Voy a Bebo Le dijiste a ti y yo ya Lo que quería Para que ya lo ordenen Porque si no vas a tener que comerte un poquito de ese Antes de que te tomes la medicina ¿Qué vas a hacer? Yo voy a coger uno de estos Mira Pero ese tiene canto Va a tener que masticar ¿Puede? Yo puedo Ok, ahora va entonces Dile cuál tú quieres Para que a ti y yo le voy a ordenar un helado Déjame poner a hacer las cosas Vamos a hacer unos dos Y uno Con el plato ahí atrás Los dos Y Todo esto Los tazos Que más El ketchup está aquí ¿Dónde está el ketchup? Yo que ya está el que yo traigo el ketchup Vamos a hacer eso rapidito Porque me tengo aquí Lo que voy a hacer Dos o tres delivery Ok No Dos tazos Uno tazos Sí, uno tazos Ahí no puedo abrir esto ¿Dónde ven? Ay, que creo que sí Ok, tengo que Ok Lo vamos a poner aquí Aquí Ahí Hoy nos vamos con esto rapidito Porque Se me hizo tarde Lo de bebo tomó mucho tiempo Como llegamos tarde Este Como llegamos tarde No quisieron O sea, no quisieron No Como llegamos tarde Cogieron a otro paciente Y lo pasaron para ese cal frente Y lo dejaron después Y se tardaron un montón Después cuando empezaron a bregar con bebo Le pusieron la anestesia Y como quiera le dolía Solo tuvieron que ponerle más anestesia Hoy es viernes Hoy como quiera los niños Comer tarde Porque Se acuestan tarde Hoy voy a hacer todo Si le da hambre Más tardecito Vienen ahí para Para comer Son de pie Porque Estas son las que me gustan Vamos a ver si Ok, va a botar esta Que tiene agüita Aquí quedó esto, tío Estaba viendo Las noticias de De Puerto Rico Con todas las inundaciones Y todo lo que estaba viendo Está bien feo Eso Mi sogra me dijo Marta me dijo Que Ni para el huracán Se puso tan feo No, no, no En serio 19 por 18 Por los 18 millas No Qué rico Ya nos vamos Se me hizo un poquito tarde Ya comí Hice los hamburgues Debe ir conmigo Yo comí Donde le echas Todo están comiendo Bebo no Bebo está comiendo helado Bendito Este Está esperando el helado Todavía no ha llegado El helado de Que es el de Notiti y yo Todavía no No ha llegado Hombre Están llegando Son porquerías Este Todavía no ha llegado El helado Pero Él se comió un poquito De que nosotros Le compramos Y le di Las dos Las dos motrin Esto ya está sintiendo Dolorcito Ya eso tiene que estar Este ¿Cómo se llama este? Sabe que la destesia Se le tiene que estar yendo Ya A ver si puedo Tener esto Y Nosotros nos vamos a ir A hacer Parle ordenes Aprovechar Porque ya este Weekend Nos quedamos aquí Porque tenemos Que limpiar La piscina Tenemos Que limpiar El patio Y hacer Dos o tres Cositas Hacer dos o tres Cositas Hacer dos o tres Cositas So Déjame A ver si puedo Poner el teléfono Aquí Yo 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 ¿Qué pasó? Hello ¿Qué está? ¿En el carro? ¿Qué pasó? No Veo Está en el cuarto Yo yo Me comí Ajá Solamente No más Es que Yo no le he hecho Manda Estaban bien Le eché papitas Por encima Las papitas Pero Sí estaba bueno Pero el de papi Se lo preparé Con todo So Echale de todo Todo lo que tú Vaya a comer Te lo Le echa De todo Le zumba Y de todo Mira Dile a papi Que se venga Ok Bye 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 Yo con esto El celular Y podemos Poner Genacel La radio cristiana De Puerto Rico Eso es lo que nos pasamos Este Escuchando Genacel 106.1 Me encanta Y a veces me llegan Hasta las notificaciones De Del pitido ese Cuando hay emergencia Y empiezan La notificar Que hay inundaciones En tal pueblo En tal pueblo Nos enteramos De todo Este Con esto Todo esto Mira Con esto aquí En el carro Ve Y se ve Esto es Uber Si you are online Entonces Aquí En el celular Pongo Esto me lo paso Me lo pusieron en pausa Pongo el DoorDash Este es DoorDash Y aquí Tengo Uber Bruto Así que Nos vamos A hacer Dos o tres órdenes A ver que A ver que tal Nos va Este week No vamos a quedar aquí El domingo Tampoco es el día de madre No sé si Maybe ordenamos comida Y de aceite Porque el jueves Es nuestro aniversario Yo le dije a David Que Yo le dije a David Que celebramos Todo el jueves Es lo más fácil Porque Gastando y gastando Y gastando Compramos Algo ligerito Para el domingo Para no tener que cocinar Entonces El jueves Que es nuestro aniversario Pues ahí Celebramos Todo juntos Es lo más fácil Así que Yo creo que Hasta aquí Los voy a dejar Y Porque ya mismo Vamos a correr Y vamos a empezar A trabajar Y no me gusta Estar grabando Así que Espero que Nos veamos pronto Hasta la próxima Así que Bye bye Chau Chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.